¡Semana 23! Empezando aquí en la Fortaleza con los siete participantes del circuito anterior. ¿Qué más podemos pedir? ¿Estamos contentos o estamos felices? ¡El rifle Negrón! ¡Le da la victoria al equipo de los contendientes! ¡Revancha para Wilmary Negrón! ¡Lanza Mirna! ¡Y Mirna Almada! ¡Mirna Almada, la mexicana de Arizona! Pues, chicas, ayer fue un día súper importante. La verdad es que Mirna creo que salió y lo dejó todo, igual que nosotros. Pero, bueno, una cosa sí les tengo que decir. Estoy apenado con la forma en que se avientan los clavados. Una de las cosas que Tavo se ríe mucho de nosotras, de Willy y de mí, es de la forma en la que nos clavamos. Y, pues, esta mañana amaneció muy chistosito. Dijo, no, venga, les voy a enseñar a cómo se clave para que no me hagan pasar penas. Wil, vienes de una isla y te avientas de bombita. Y, Ana, tú tienes que aprender a salir con las braciadas más grandes. Tienes que aprovechar tu alargue y sacarle ventaja a eso. Es verdad. Así que, pues, el día de hoy les quiero enseñar cómo yo me aviento de clavado y cómo lo utilizo para sacarle ventaja porque al final del día les va a ayudar. No sé si el día de ayer notaron en la eliminación Mirna cómo venía un poco atrás, pero en el momento de ella arrojarse al agua y caer, ahí sacaba la ventaja y se acomodaba. Este, creo que es fundamental trabajar en eso. Creo que yo también lo sé hacer muy bien, así que hay que practicar eso. Las dos tienen todo para hacerlo, son atletas, así que no van a batallar mucho. Practicamos un poco la caída y la forma de salir para aprovechar esos segunditos de ventaja. Me enseñó a cómo tirarme de clavado, a cómo mover mis brazos correctamente en el agua, así que vamos a ver si ese puntito se va a dar y se lo dedicamos a Tao. Bueno, espero en el próximo circuito verlas aventarse. Y ese puntito que vamos a dar ella y yo no va a ser para ti. ¿Va a ser mío? Claro, que es del equipo. Qué benditos mayas por ese talento, Jey, de hacer la hamaca. ¿Qué haces ahí? Vamos a hacer algo, vamos. Que haya valorado dentro, güey. ¡Oh, campeón! ¡Oh, campeón! ¡Sol! ¿Qué haces ahí, Juan? ¡Sol! ¿Te has visto bien, eh? Sí. ¿Cómo estás? Con tocho. Frustrado. Me imagino. Sí. Allá, mira, cuatro personas corridas. De nosotros. Y ayer no pudo aportar un punto. Ayer me sentía muy mal. No quería que ninguna de aquí se fuera. Se nos fue a Dania, lamentablemente. Javier me comentó que el día de ayer en el circuito se frustró, que eso no le había pasado, que estaba muy frustrado por no poder aportar puntos, porque le dolía que ya se nos habían ido tres. Y uno más, pues, obviamente duele. Nos pega en el orgullo, en todo. Y, bueno, él es una persona muy competitiva. Yo sé que él no está acostumbrado a perder. Es una de las personas que más aporta, que está ahí, que siempre se mantiene en un buen nivel. Y, pues, obviamente es frustrante. Y más en esos días, en domingo de eliminación, donde sabemos que no es nada más perder un beneficio, sino a un integrante. Esto duele y entre más tiempo llevamos acá, perder a cada uno de nosotros, pues, se va incrementando ese sentimiento. Eso da frustramiento que perder a otro es como perder consecutivamente, como perder tres peleas consecutivas. Y, pero bueno, quiero que sepas que así es la competencia. Lo bueno que del lado de allá ya quedan también pocos, o sea, quedamos pocos, o sea, si viene la recta final de la competencia, se pone más duro aquí, ya no se sabe lo que va a pasar. A estas alturas de la competencia, todo puede pasar. Lo más importante es estar preparado mentalmente, ya que mañana podremos ir a la competencia y nos digan que hay el doble eliminación. No sabemos, ya que estamos al borde de que esto termine. Tenemos que estar fuertes mentalmente y preparados para todo lo que venga. Tengo que soltar todo. Por eso vine aquí a darle el saco a entrenar. Yo siempre, cuando yo entreno y le doy el saco, le doy algo, me relajo y es como que bajo la tensión. Porque en verdad necesito llegar al circuito y darlo todo. Espero estar de regreso pronto para seguir aportando a mi equipo. Y bueno, desde afuera de donde estoy, pues, trato de ayudar en lo que está en mis manos. Pues hay que estar preparados para todo y no bajar. Creo que estoy preparado. No bajar la guardia. Yo estoy preparado mentalmente. A estas alturas ya el que no esté preparado mentalmente no tiene nada que buscar, como decimos en Puerto Rico. Creo que hay que estar preparado mentalmente para cualquier eliminación, para todos los juegos, juegos de eliminación, lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!